Dicen que por las noches no más se le iban puro llorar Dicen que no dormía no más se le iban puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía en su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú Balaba Cucurrucucú Chala Luis Cucurrucú Mórea ¡Bravo! Muchas gracias ¡Y que viva México! ¡Viva México! ¡Wow!